Cormacarena, Corporinoquia, Corpometa con el Bioparque Los Ocarros y Oleoducto de los Llanos ODL continúan aunando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros a fin de establecer estrategias que permitan consolidar y garantizar la conservación de los armadillos en el área de jurisdicción de Cormacarena y en el área de influencia de ODL dentro del departamento del Meta. En realidad hasta hace un año atrás sabíamos muy poco y lo clasificamos como preocupación menor, o sea que no tenía mucha amenaza. Ahora gracias al trabajo que se hizo entre la Fundación Omacha y Corpometa y Oleoducto de los Llanos tenemos más datos y nos damos cuenta que está mucho más amenazado de lo que pensábamos. O sea, se han reducido las poblaciones, están siendo afectados por la transformación de hábitat, la modificación del hábitat y la cacería también. Entonces ahora lo estamos clasificando como casi amenazado o es lo que hemos propuesto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo a la asesoría técnica, se estableció que la ruta más efectiva para implementar el programa de manejo éxito de armadillos era apoyarse en los núcleos de manejo de fauna decomisada designados por las corporaciones ambientales involucradas. Básicamente lo que queríamos saber es un poco más de la biología, de estas especies, qué especies teníamos, dónde estaban, cuáles son sus amenazas y teníamos una gran oportunidad de hacer un proyecto, un programa de manejo éxito. En ese sentido, el trabajo con la corporación ha sido muy valioso porque la corporación ha evaluado sitios para reubicación de fauna y ya tenemos tres núcleos de fauna con armadillos en el área de influencia de la corporación y han venido ya naciendo armadillos en cautiverio. El programa de manejo éxito del armadillo cuenta actualmente con un total de 23 animales, 13 entregados por Cormacarena, 2 por Coporinoquia y 8 crías nacidas en cautiverio en el núcleo de Guanapalo. En todas las tareas de conservación de animales, hoy de armadillo llanero, es muy importante la generación de información, no solamente de aspectos de biología, sino también de la percepción que tiene la comunidad frente a la especie, porque eso nos permite entonces en la corporación y en la autoridad ambiental fijar unas políticas claras de cómo va a hacerse la conservación, el manejo, el uso de este recurso natural. Cormacarena y las demás entidades se encuentran desarrollando muestreos sociales con el fin de evaluar el conocimiento, amenazas y oportunidades de conservación sobre los armadillos para proponer alternativas de solución en conjunto con las comunidades participantes en puntos prioritarios del área trabajada. ¡Gracias!